En la apartada soledad de nuestras almas se dieron cita tu ansiedad y mi inquietud y saturados por la más divina llama beso de fuego tu me diste a media luz tiemblo ardorosa al recordar aquel momento en que mis labios se quemaron en los tuyos ven otra vez porque me sigue el cruel tormento de no sentirme entre tus brazos y soñar quiero de nuevo estar aprisionada en el dulce embeleso de toda tu pasión quiero por eso la llama embriagadora del beso tuyo que me turba la razón ven hacia mí, ven hacia mí besos de fuego son los que brinda tu boca besos que matan y reviven a la vez quiero tus besos con la furia de una loca porque sin ellos ya no puedo vivir quiero por eso la llama embriagadora del beso tuyo que me turba la razón ven hacia mí, ven hacia mí ven hacia mí besos de fuego son los que brinda tu boca besos que matan y reviven a la vez quiero tus besos con la furia de una loca porque sin ellos ya no puedo vivir vir Gracias por ver el video